Oh, se va a llevar tanto a mi Que mierda, weón Ellos mismos queman las huevas del súper Mira, weón, mira Vamos caminando por la intendencia Y ya hay barricadas Y no hay nadie de gente Absolutamente nadie Estas barricadas la gente todavía no llega Ni siquiera acá, nosotros nos dimos la vuelta Entramos por el trago, están los pacos allá Por la intendencia Todavía los pacos no llegan para acá Todavía la marcha tampoco llega hacia acá Y ya están armadas Ya están armadas acá las barricadas Mira, todavía no hay nada prendido No hay nadie, nadie, nadie Allá se ve ¿Cómo están? Armando Ahí está el Armando La barricada Weón, mira Mira esta weá Esos culiados prendieron esa weá Bajándose en autos de civil Prendiendo el banco Bajándose en autos de civil Tomen la patente Tomen la patente Tomen la patente el auto Ellos mismos bajándose de ese auto de civil Y metieron Ahí salió, está saliendo humo del banco BSI Conste Todo un montaje Todo un montaje Estamos afuera del juzgado de garantía Está toda esa gente de testigo Los mismos Paco Dejen de estar quemando la ciudad ¿Por qué están haciendo eso? ¿Qué onda? ¿Por qué están quemando la ciudad? Si así no se pelea No se pelean los derechos así Encima andaban Son policía andaban armados Ah, son policía Estamos sacando Para que no lo lleguen a quemar Ya, cuájate Vayan a defender los locales chiquillos Chiquillos, nosotros estamos limpiando Miren Estamos limpiando Miren, hay carabineros ahí Oye Estamos limpiando Estamos limpiando Oye, estamos limpiando Paco Julián Que no les mientan, cabrón Que los borran Después no se puede ver nuevamente Pero así Se queman los metros Todo un montaje Todo un montaje Los Pacos prendieron el metro No le crea la prensa Los Pacos quemaron el metro ¡Todo de Dios! ¡Pacos pudieron! Los Pacos lo quemaron ¡Nosotras estamos acá! ¡Toda la gente está acá! ¡Topa! ¡Topa los Pacos quemaron el metro! ¡Nosotras estábamos por allá! ¡Nosotras estábamos por allá! y los pacos estaban acá Pues por esta calle nunca ha pasado ninguna micro, nunca han pasado micro por aquí Nunca han pasado micro aquí Si, estos micro nunca pasan por aquí Los papas están prendiendo a esa hueá Los papas están prendiendo fuego en la esquina En la barricada, hueón, esa hueá estaba apagada Los hueones prendieron fuego, hueón, milicos culiados Oh, brígido, ahí hay un hueón adentro Los milicos le prendieron fuego al Zobimar, hueón, mira ahí arriba, hueón Oye, hueón, no estás culiado Hueón, pero ¿segura que fueron los milicos? No sé, hueón, pero... No, pero si adentro no habíamos humo hasta que llegaron los milicos, hermano Hueón, hasta que llegaron los milicos Hasta que llegaron los milicos Está llegando Hueón Hermano, qué hueá Concha tu madre Hueón, hay fuga Hay fuga de gas, hueón, vámonos de aquí, hueón Soy hija de sargento, soy hija de sargento